Un pueblo expresándose, exigiendo el respeto por parte del mandatario que con el decreto 130 implica un régimen fiscal en contra del pueblo panameño. La Asociación de Educadores Veragüenses ha planteado la derogatoria o la derogación del decreto 130 o su abrogación y a la vez está planteando un amplio debate con toda la ciudadanía, con los diversos sectores del país para que se establezca un régimen o se pueda discutir sobre un verdadero régimen fiscal, un régimen fiscal que realmente tome en cuenta la economía de todos los panameños o de las grandes mayorías o de las mayorías de los panameños. Por eso hoy estamos acá y el pueblo está exigiendo la derogatoria del decreto 130 y exige un amplio debate para discutir la materia fiscal. No más abuso contra el pueblo, no más partidocracia corrupta. ¡Sí a la constituyente!